Se habla mucho específicamente de campañas con estilo de cloaca. Y es cierto que existe una campaña desde la derecha política, mediática y económica. Pero hay una cosa que nosotros tenemos muy claro. No es una campaña que vaya dirigida al gobierno como tal. Es una campaña que va dirigida a derrocar cuanto antes la posibilidad vigente de crear una mayoría alternativa de largo alcance frente al bloque reaccionario que representan el Partido Popular y Ciudadanos. Es una campaña para tratar de evitar que los números que hicieron posible la moción de censura se convierta en una alternativa de gobierno para los próximos diez años en España. Esta campaña nos hace recordar algo que dijo el actual presidente del gobierno poco después de ser defenestrado por los dirigentes de su propio partido. Dijo en Salvados, con Jordi Évole, que personas con mucho poder le hicieron saber que si se aliaba con Podemos para gobernar le harían la vida imposible. Aquello que dijeron estas personas al actual presidente del gobierno parece que se cumple. Y los enemigos del cambio quieren cerrar las puertas a cualquier posibilidad de cambio real en este país de manera preventiva, acabando de la manera más rápida posible con cualquier posibilidad de que la suma de acuerdos que hizo posible la moción de censura se pueda convertir en una alternativa de gobierno duradera. Precisamente porque somos conscientes de esta campaña vamos a ser coherentes con todo aquello que huela a cloacas, caiga quien caiga. Algunos de los que hoy padecen la acción de las cloacas miraron hacia otro lado, cuando éramos nosotros y los independentistas, los únicos atacados. Hoy Villarejo y los esbirros y sus esbirros mediáticos atacan al gobierno. Pero nosotros no olvidamos que fue el PSOE el que protegió a Villarejo, uniendo sus votos al PP y a Ciudadanos, cuando nosotros pedimos que compareciera en el Congreso para dar cuentas. Si algo se ha demostrado en estos meses es que la política, la imagen, la comunicación y el marketing son activos y son importantes para la estabilidad de un gobierno, pero no bastan. La correlación de fuerzas parlamentarias y la capacidad para sumar los apoyos necesarios tanto para la labor legislativa como para la defensa del gobierno ante cualquier ataque de las cloacas son mucho más importantes que el marketing. Por eso, de la misma manera que en aquellas cosas que el gobierno hace bien, nuestro reconocimiento y nuestra disponibilidad para apoyar al gobierno va a ser siempre una realidad, hemos demostrado también en estos meses que ni titubeamos ni miramos para otro lado cuando toca pedir responsabilidades al gobierno, caiga quien caiga. España no puede tolerar que en su gobierno haya personas que trataron de defraudar Hacienda, que se aprovecharan de su condición para recibir favores académicos o que puedan tener relaciones con las cloacas del Estado. Esa España ya forma parte de la historia. Soy optimista respecto a la posibilidad de que en los próximos días cerremos un acuerdo con el gobierno para los próximos presupuestos generales del Estado y quiero felicitar al equipo que está trabajando en ello, especialmente a Pablo Echenique, a Yone Belarra, a Chema Guijarro, a Yolanda Díaz, a Enrique Santiago, a Lucía Martín y a todos los compañeros y compañeras que están encabezando las negociaciones con los ministros. Sin embargo, hoy quiero pedir al gobierno un poco más de valentía en cuestiones fundamentales como la reforma laboral, la publicación de la lista de los amnistiados fiscales, el respeto a los derechos humanos de las personas migrantes en las fronteras de Ceuta y de Melilla, la derogación de la ley Mordaza, el impuesto a la banca, la relación con las eléctricas para poner freno de una vez a sus abusos, convertir de una vez el blindaje de la actualización de las pensiones al IPC en ley. Y, por último, quiero pedir al gobierno su compromiso para dejar de encubrir la corrupción en torno a la monarquía. Frente a Italia, España debe ser un ejemplo en Europa de que es posible una política que defienda los derechos sociales, el estado del bienestar y la soberanía, respetando los derechos humanos. Sacar al dictador del Valle no puede ser solo un gesto, debe ser la señal de que España está dispuesta a encarnar un espíritu antifascista en Europa. Y antifascismo significa justicia social, derechos humanos y, en España, un proyecto republicano de futuro.